Gracias, embajador Belloso. Buenos días a todos. Señor Vicepresidente del CAMIN, colegas, amigos, es un gusto compartir estos momentos con ustedes, de reflexión sobre cuestiones de tanta actualidad y en mi caso en particular, voy a hacer una suerte de continuación de lo que fue oportunamente en mayo de este año, en el seminario que mencionó el embajador, donde traté sobre aquellos intelectuales que en China han sido dados, sin llamar, representantes de la nueva izquierda. Muchos colegas tras ese seminario me consultaron si existían pensadores de raigambre liberal o lo que nosotros entendemos como liberal en China. Entonces, bueno, a partir de esas preguntas, esas sugerencias de tratar el resto del espectro ideológico en China, decidí tratar este tema y, bueno, el fruto de esa investigación se las presento hoy. haciendo la salvedad, no que estos pensadores no son intelectuales que trabajen desde la clandestinidad o se encuentren exiliados, sino que por el contrario, son parte del establishment intelectual en China, evidencia de ello que sus obras son publicadas e incluso ellos asesoran a la dirigencia del partido. Entonces, dada, digamos, esa vigencia, esa actualidad que ellos tienen, les voy a presentar tres intelectuales. ¿Y cuál sería, digamos, la relevancia de analizar las obras sobre temas políticos de esta élite intelectual china? Bueno, a mi entender es porque podemos acceder al conocimiento de las futuras tendencias políticas en la República Popular. ¿Y por qué esto sería así? Porque casualmente la inteligencia o el intelectual formula y refleja la agenda del Partido Comunista de China. Por lo tanto, el objeto de esta ponencia es presentar el pensamiento de tres intelectuales de raigambre liberal que publican en la prensa oficial. Estos específicamente son Yid He Bing, que luego les presentaré el perfil, Han Yunchen y Xiaobong Jin. En el caso del doctor Wu, él ha sido director del Centro de Investigaciones para la Innovación del Gobierno, perteneciendo a la Universidad de Pekín. Tras ese cargo fue director del Centro de Investigaciones en Política y Economía Comparada del Partido Comunista y actualmente es investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Pekín. Las principales obras, cuyos títulos aquí les presento en castellano, pero están solamente en chino, lamentablemente aún no han sido ni traducidas al inglés, son un artículo llamado La Justicia Social y El Buen Gobierno, son los pilares sobre los cuales se construye una sociedad armoniosa y luego el capítulo del libro llamado La Reforma Política no está a la altura de las expectativas públicas. ¿Y cuáles serían los conceptos principales que pueden extraerse de estos textos? Bueno, en primer término, la referencia a que se unen la reforma y apertura económica, que como todos sabemos tuvo lugar en China a partir del 1978 y se mantiene a la fecha, generaron un cambio social en China, obviamente una mejora en el nivel de vida material en la población, en el surgimiento de una clase media y este cambio social demanda, según el autor, cambios políticos que aseguren la armonía, es decir, esto es muy expresado en términos chinos, la armonía social como objetivo político prioritario. Y según este autor, estos cambios políticos que demanda el cambio social deben ser, primero, el compromiso del partido con el pueblo, segundo, la vigencia del Estado de Derecho, que como sabemos y tratamos en el seminario anterior, es uno de los objetivos de Xi Jinping, más allá de cómo definen en China la idea de Estado de Derecho, tercero, la participación ciudadana en la cosa pública y por último, la transparencia en la toma de decisiones. Luego, el segundo autor, Han Yun-chan, es profesor del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Social, que pertenece a la Escuela Central del Partido Comunista, cuya principal obra fue un documento que allá en China le llaman Neibu, que se refiere a solo de circulación interna, es decir, es un trabajo que inicialmente se elabora para asesorar al liderazgo, pero tras seis meses puede tomar Estado público y es así como un académico, un investigador lo puede conocer, llamado errores cognitivos que obstaculizan una reforma completa. Y, según este autor, estos cinco errores cognitivos existen en los miembros del Partido Comunista y tienen que ver con la creencia en cinco cuestiones. Primero, que para los miembros del PC el sistema político de China es superior. Luego, que la autocracia es necesaria durante la actual etapa de desarrollo económico para mantener el orden. Tercero, que la cultura china es autoritaria por naturaleza. Cuarto, que la democracia es un soterfugio promovido por Estados Unidos para debilitar a China. Y, por último, que la democracia provocara el colapso de la República Popular. Es decir, según este autor, estos cinco conceptos son errores cognitivos que están incorporados, se han hecho carne en el liderazgo chino. Y luego, este mismo autor sigue adelante y refuta estos cinco errores a partir de lo que él identifica como datos de la realidad. Y sobre el primer error, Han dice que es más bien la naturaleza leninista del sistema político chino lo que lo ha llevado a ser superado por otros sistemas políticos. Es decir, que el sistema político chino no es superior. En segundo lugar, que la economía y la educación se han desarrollado lo suficiente en estos últimos 35 años para ya poder dar inicio a la reforma política. En tercer término, que la sociedad china rechace el autoritarismo ya que por naturaleza no es autoritaria. En cuarto término, que más bien la democracia garantiza la estabilidad social en una nación compleja étnicamente como lo es China. Y por último, que más bien el autoritarismo lo que va a provocar es la fragmentación del país. Por último, el tercer autor es Xiaobong Xin, que es profesor de la Universidad Normal de Shanghai, una muy prestigiosa universidad allá en China, cuya principal obra es un libro llamado La Gran Transformación de China observando los cambios de China desde la perspectiva de los estudios sobre desarrollo político. Y aquí este autor hace referencia a que el proceso de democratización en China comenzó a fines de los 70's y está compuesto por cinco grandes etapas. Hay una primera etapa que va desde el inicio de la política de reforma y apertura económica, es decir, desde 1978 hasta la crisis de Tiananmen en 1989, durante el cual, según Xiaobong, la reforma política ingresa a la agenda por primera vez en la República Popular. Luego, él reconoce una segunda etapa que va desde la gira al sur que llegó a cabo de el Xiaoping en 1992, recordemos luego de Tiananmen, en la cual él, digamos, confirma el rumbo de la reforma económica y dura esta segunda etapa hasta el fin del mandato de Jiang Zemin en el 2002, durante el cual, según el autor, el desarrollo económico en China sentó las bases para la puesta en marcha de la democratización. Luego, hay una tercera etapa que va desde la asunción de Hu Chintao en el 2003 hasta nuestros días, durante la cual la construcción de una sociedad acomodada, que recordemos es el objetivo político del milenio que fija Hu Chintao y luego mantiene Xi Jinping. Según este autor, esta construcción es el primer paso concreto hacia la democratización real del sistema político chino y luego este autor identifica dos etapas más con la particularidad que ninguna de las dos tiene una ficha fija. Según él, en la cuarta, él habla de que la consolidación de la sociedad civil abrirá las puertas a la democracia y él hace referencia al respecto de que esta sociedad civil hará posible el desarrollo de organizaciones no gubernamentales en China, el desarrollo de una cultura jurídica, pero también habla de que, en tanto en cuanto la sociedad civil tenga vida en China, el propio Partido Comunista se va a legitimar para finalmente hacer alusión a una última etapa en la cual, según él, China tendrá una democracia al estilo de aquellos estados corporativos de la región y cita como ejemplo Japón, Corea del Sur, Singapur y el propio Taiwán. como primeras conclusiones podríamos decir que los intelectuales liberales en China observan, perciben que la reforma económica ha transformado a la sociedad y su país, luego que el sistema político no se ha transformado, es decir, ha quedado relegado con respecto de este avance en lo económico y en lo social, por lo tanto, en tercer lugar, que existen tensiones entre el Estado y la sociedad en China, en cuarto término, que estas tensiones afectan la estabilidad, es decir, ese objetivo de búsqueda de la armonía social que es tan cercano para el partido, pero que en rigor de verdad se traslada ya al propio confucianismo como el fin de la política, en quinto término, que en China hablar de reforma política es un desafío a la hegemonía, al predominio del partido comunista y, por último, para estos intelectuales, la democracia es una alternativa válida, es decir, no es nada que termine siendo una amenaza o que pueda generar el colapso de la República Popular. Es así entonces que, como una reflexión personal, me permito decir que que pensadores liberales puedan publicar hoy en día en la prensa oficial china mostraría una existencia de cierto grado de pluralidad en materia intelectual y que el propio liderazgo esté interesado por conocer ideas diferentes. No obstante, el hecho de que se desacelere el crecimiento económico como está teniendo lugar en China en los últimos años podría llevar a que este liderazgo busque una apertura, es decir, de cabida al pensamiento de estos intelectuales o que, por el contrario, para ejercer un control más fuerte sobre la sociedad, el régimen político se termine endurecimiento. Al momento, si contrastamos el análisis, la lectura que se hace de la realidad con las iniciativas de Xi Jinping, podríamos decir que le ha dado señales en ambos sentidos porque, por un lado, ha implementado desde el 2013 una campaña para luchar contra la corrupción y para promover la transparencia en la obra de gobierno, los cuales son hechos puntuales positivos según el pensamiento político liberal. Pero, por otro lado, Xi Jinping ha fortalecido su liderazgo personal. Él, más allá de reunir la Secretaría General del Partido Comunista, la Presidencia de la República Popular y la Presidencia de la Comisión Militar Central, también ha sido recientemente designado, líder central, que es un término en chino que suele costar un poco la traducción, también ha pasado a asumir la presidencia del nuevo Consejo de Seguridad Nacional y también la presidencia del Consejo Nacional para la Reforma Económica. y más allá de esta cuestión que tiene que ver con su liderazgo, al mismo tiempo ha promovido la supremacía de la ley socialista, lo cual, como analizamos oportunamente, dista mucho de lo que nosotros entendemos y conocemos como Estado de Derecho Liberal. Así que, bueno, espero haber cumplido con el tiempo asignado, les agradezco su atención y, en todo caso, en el momento de las preguntas, podemos intercambiar o ampliar alguna cuestión. Muchas gracias.